Las manchas solares aparecen normalmente a partir de los 30 años con motivo de la exposición al sol, así que van a aparecer en zonas del cuerpo fotoexpuestas, en la cara, en los brazos, en el escote, en las piernas. Hay distintos tipos de manchas solares, están los léntigos solares, el melasma, que es una pigmentación más difusa. Para dar un correcto diagnóstico deben acudir al dermatólogo que le va a decir cuál es el diagnóstico exacto y el tratamiento más preciso. La mejor prevención de las manchas solares es utilizar protección solar. Un protector solar a partir del factor 50 y renovarlo periódicamente porque con el tiempo van perdiendo eficacia. Otras formas de protegernos del sol es ponernos a la sombra, utilizar gorro, gafas de sol y evitar las horas de exposición solar de las 12 a las 4, que son las de mayor radiación. El tratamiento de las manchas va a depender del diagnóstico. Por ejemplo, para los léntigos solares, que son las manchas que aparecen por el sol, tenemos el IPL, que lo utilizamos normalmente cuando las lesiones son más difusas o diseminadas. Y tenemos el láser Q-switch, que lo solemos utilizar para lesiones aisladas. Para el melasma, que es esa pigmentación difusa, normalmente utilizamos peelings, pero lo correcto es acudir al dermatólogo que le va a dar el diagnóstico correcto y el tratamiento más adecuado en cada caso. Todos los tratamientos para las manchas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el IPL o luz pulsada va a ser un tratamiento que nos trate de forma generalizada toda la zona, produciendo un rejuvenecimiento de esa piel, eliminando las manchas e incluso los pequeños vasitos que aparecen o telangieptases, esos vasos sanguíneos que aparecen en la cara. Como desventaja, molesta un poquito, pero es tolerable y aparecen unas costras que a los 7-10 días se resuelven. El láser Q-switch va más focalizado a cada una de las manchas, nos va a producir también una costra que desaparece a los 7-10 días. Los peelings van a escocer un poco al hacerlos y luego aparecen un pelado, una descamación de la piel que desaparece también a la semana, dos semanas y por supuesto en todos ellos tenemos que hacer posteriormente una adecuada protección solar para que no vuelvan aparecer esas manchas no deseadas.